Música Y por lo extraño coñan de Yejú O iba entero ñan de ponderá Se suelte paja vinde en Yejú Mi prenda soñada se me ilumina Música Música Yo yo hijupo na basa y macona Upe confianza o hui o pa Y en ella ser vigina de ejemplo Feliz y contento a Yejú Comeja Música Música Y por lo extraño coñan de Yejú Amas que coñan de Yejú Música 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 Música